¿Qué es lo que nos diferencia del macrismo y del kirchnerismo? El macrismo asienta su razón de ser del gobierno en una cuestión de permanentemente la búsqueda de capitales financieros, digamos, capitalización financiera, y luego algunos negocios muy rentables como la minería, el petróleo y poco más que eso. O sea, una economía achicada y privilegiando un par de sectores, una economía seguramente para 10 o 15 millones de argentinos y el resto, bueno, a ver cómo cada uno se arregla, digamos. En el caso del kirchnerismo, lo que se plantea es la vuelta a un populismo, una cuestión donde el centro es dar, generar malla de contención social y demasiado poco acento en lo que es la fortaleza concreta que cada país tiene que tener en cuanto a su estructura productiva. Yo creo que la tercera vía, lo que propone el consenso federal, es justamente las dos cosas. Como le decía, fuertemente atender la cuestión social. Nadie que en este momento tenga una situación de ayuda por parte del Estado tiene que tener ninguna clase de miedo o de aprehensión de que el consenso federal vaya a modificar eso. Al contrario, vamos a fortalecer la malla de contención. Pero la misma energía tiene que sostenerse para generar lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Recuperación de la vía de ferrocarril, recuperación de las vías navegables para hacer el transporte de carga y de pasajeros mucho más barato, económico, de manera de dar mayor competitividad a nuestra producción. La necesidad de generar la producción de energía en cantidad, en calidad, en todos los lugares, en todas las zonas del país, de manera que esa energía esté cercana a la materia prima donde se pueda generar su manufactura y en general valor agregado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que tenemos que lograr es que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jóvenes se queden en su lugar a vivir de manera de generar arraigo, entonces, de nuestros jóvenes en nuestro pueblo y de esa manera, bueno, seguramente vamos a tener todos una vida más digna en torno a la familia, ¿no? Cargos legislativos, cargos ejecutivos, provinciales, nacionales, precandidatos, PASO, para el vecino los políticos son políticos y en campaña vienen y piden o reclaman. Seguridad, educación, ¿cómo trabajan en este sentido? Bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy interesados desde siempre, digamos, en todas las áreas que usted menciona. Desde luego que hay cuentas pendientes en la salud, en la educación, tenemos que arribar a salud y educación de calidad. Para eso es imprescindible poner el centro en la atención de lo que es, por ejemplo, la escuela pública y la salud pública. Son ejes centrales, hay que recuperar calidad para ambos servicios. Desde luego que en este sentido hay que poner el papel del docente, por ejemplo, en el centro, en el centro de las preocupaciones de cualquier gobierno que se precie de intentar fortalecer la calidad de vida de los argentinos. El eje, digamos, de la educación tiene que ser la escuela pública, respetando, por supuesto, otras, la educación privada o semiprivada, pero haciendo el centro de la preocupación de parte del gobierno nacional en el mejoramiento de la calidad en el servicio educativo público. Lo referido a la salud pública, desde luego que es un capítulo absolutamente central, se ha venido perdiendo en este gobierno de Macri mucho terreno, se ha desjerarquizado la salud pública. Hay un enorme problema, por ejemplo, en el costado vinculado a nuestros hombres y mujeres de la tercera edad, que están, digamos, los medicamentos que necesitan para su diario vivir, para su sostenimiento, le está haciendo cada vez más difícil, más costoso, porque los medicamentos se han vuelto, con motivo de la dolarización de los mismos, se han vuelto casi imposibles de costear. Nosotros planteamos desde el consenso federal que el medicamento es un bien esencial, es un bien que no puede ser tomado como una mercancía, desde luego, no tiene que estar atado a la valorización del dólar, sino que tiene que tener un precio como un bien social. ¿Qué puede darle a Itucingó, a Corrientes y a Itucingó y a la zona, una presidencia de La Baña y una diputación de Gabriel Romero? Tanto La Baña como quien habla, llegando a la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a trabajar por el norte postergado, por el NOA y por el nordeste postergado, en una verdadera recuperación de equidad, reclamando al centralismo de Buenos Aires que esta zona del país, esta zona olvidada, esta zona inequitativa, necesita no solo de la mirada, sino de recursos concretos para hacer un país completamente viable. No es posible que en el centro del país tengamos una vida, digamos, más apacible, más digna, más servicio, más posibilidad de desarrollo económico y desarrollo familiar y que en el norte del país tengamos tantas asimetrías.